Buenos días o buenas noches mi nombre es MabD y bienvenidos a otro capítulo de Pokémon Glaze En el capítulo pasado fuimos al Temporal Water, a la torre esa y logramos vencer al equipo Rocket O el equipo Rocket, wow, el equipo Fusión, creo, creo que lo vencimos, según ellos Ellos cumplieron todo su cometido, pero no vi que hicieron nada, así que supongo que lo vencimos Así que en este capítulo quiero que ya al fin nos vamos a enfrentar a nuestro sexto Ignacio Contra Ernesto, el cual es un Pokémon Fuego, digo, tiene Pokémon Fuego, así que probablemente este Ignacio sea facilísimo con Peco Así que vamos a entrar, wow, este Ignacio es literalmente, como, espera, los humanos no pueden estar tan cerca de lava sin morir De calor, insolación, yo no sé qué, no, insolación es como del sol, no sé, pero no deberían poder estar en esta situación Que están tan cerca de la lava, y este está diciendo algo de que no puedes usar Pokémon Bicho Contrafuego Lo cual es un poco obvio, pero él siente la necesidad de decirnos A ver, ¿es la sexta medalla o la séptima? ¿Quieres quemaduras de tercer grado? Ey, una batalla doble Si piensas vencerme, estás equivocado Ey, lo que dijeron Rimota, me Ok, vamos a ver qué tan difíciles son estos Arcanite y Knight, te lo dicen Uy, hay, Arcanite se menea bien raro ahí cuando aparece Uh-oh, ¿qué hace John aquí? ¿Qué hace John aquí? Cámbialo, cámbialo Ok Ah, pero porque entra bolsa Ah, no, 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 ok, ahora sí Que sería mucho mejor aquí, chica, obviamente, porque el fuego no le hace Ok, vamos a acabar con este bicho ¿Qué? ¿Ese ataque de nuevo? Siempre se me olvida investigar qué hace No estoy seguro, ¿será que aumenta la defensa o algo? Porque yo pienso que eso debió Yo pienso que eso debió matarlo en un solo golpe Aunque bueno, Knightless tiene bastante defensa específica Ahí, ahí vimos que como que Knightless usó ascuas en Fue a Knightless, no me acuerdo Algunos de los dos usó ascuas en el otro para aumentar su ataque de fuego Porque esa es una de sus habilidades Ok, vamos a acabar con esto Bueno, Arcanite se murió Ahora Ah, y lo esquivó, maldita O maldita en este caso, porque es hembra Ok, vamos a ver John gano experiencia también Ok, tienes un Macargo Macargo sí debería morir de uno, porque Ah, no, espera, Macargo es... Roca, sí Creo Creo que Macargo es... Ah, no, es tier Ah, ya la apesté Me tengo que memorizar esto como mejor No estoy seguro si es roca-fuego o piedra-fuego Pero igual, cualquiera de los dos que sea debería morir de un solo sword Wow En serio estás en nivel 35 y todavía tienes asco Estás peor que el... Que el Blastoise de... Digo, el Feraligator de Kato que tenía todavía pistola de agua Y Macargo se fue y ahora... O lo asesinamos, mejor dicho Lo hagamos Para ser más específico ¿Esto lo matará? Ay, no lo mató Pero era un poco obvio porque Nightless tiene mucho ataque especial Ok, vamos a ver Cómo acabé esa pelea No sé por qué me estoy demonadando tanto Si nada más tengo que apretar Toma Listo Creo que le queda un Pokémon A ver Oh, un Handum Lo cual va a ser igual de fácil Así que Boom, boom No creo que eso lo mate Otro turno Y no sé por qué no estoy acelerando esta pelea de nuevo Y yo pensé que esto me iba a envenenar Ok, vamos a acabar con este Handum Para seguir adelante Esta pelea hubiera acabado como en dos segundos Si hubiera acelerado esto O sea, quería hacerme el que me... Ah Estás ardiendo Quería hacerme como el que me concentraba en la pelea y cosas Eres fuerte Así que apago el fuego que bloquea el camino El fuego se ha extinguido Y no leí el otro Si no puedes soportar el ardor Te ayudaré Así no es el dicho Es si no puedes soportar el calor Sal de la cocina O una cosa así Ay, me... Está agredido ahí Ok, eso sí Eso sí fue fácil Y sí lo aceleré ¿Viste lo rápido que pasan las peleas? Si las aceleras, MapD Apréndetela, eh Creo que falta un solo entrenador más después de este Me costó un poco herido Pero... Creo que no importa mucho Ah, y... Estaba revisando cuál era más fuerte Si agua lodosa o surfear Ey, ¿para dónde vas? Es para el otro lado Eso Ok, creo que este es el último entrenador Antes del gimnasista ¿Estás preparado para el gimnasio más duro? Si me pensas, te dejaré ir hasta Ernesto El gimnasio más duro Ajá Ok Ey, Charméleon La evolución de mi Pokémon favorito La cual hace que me deje de gustar Mi Pokémon favorito Lastimosamente Ey, este... No me digas que va a tener La mitad... La evolución de la mitad de... El primero, la tercera y... La primera, segunda y tercera evolución Ah, sí, sí las tenés Pues escuché noticias de que supuestamente La evolución de fuego de Sun and Moon También va a ser... Fuego luchador A pesar de que era... Era un gato que parecía en verdad Mitad... La oscuridad Aquí fue Kurame Así que... Por eso fue ese corte Así que vamos a terminar con este gimnasio al fin Supuestamente es el gimnasio más difícil Así que... Así que tengo que revisar mi Pokédex antes Hola ciudadano Me llamo Ernesto Y soy el líder Del gimnasio ¿Deseas tener la medalla fuego? Peleemos primero Vamos En serio se llama medalla fuego nada más No le puedes llamar carámbano de fuego Tu... Tu dibujo está un poco raro Ey, me va a dar mortal ¿Hacemos un batallito de Copeco? Así que acabemos con esto en un terremoto Oh, él puede usar su teto Igual lo vamos a acabar en el segundo turno Así que acabalo Pe... Ay Me la hizo Me la hizo Ay, tiene rayos solar Esto va a ser malo Esto va a ser... Ay Eso era... Cuatro veces efectivo Por eso te peco Es un monstruo Y no... No lo mató Ok, acabemos con este bicho Ahora sí Después de que escapó la primera vez Oh, vamos a curarnos Creo que aquí usó la hiper poción No creo la verdad Vamos a ver... Ah no Usa una super poción normal Mar mortal morirás por haber escapado de nosotros ¡Muere! ¡Eso! Ay, ahora sí muere Ay, me tiró un día soleado Para que mis ataques de agua no quitaran tanto La hiplosión Ey, tiene la evolución del primera y la segunda generación Lastimosamente Terremoto no se ve afectado por días soleados Así que Sí, parece que va a tener todas las evoluciones del... De la primera a la tercera generación Incluso puede tener la cuarta Porque le queda un solo Pokémon Le queda un Pokémon más Igual todos son débiles a Terremoto Así que mueran Bueno no Charizard no era fuerte terremotor o que lo pienso Pero que importa Ah no, también tiene la cuarta generación Pues sí, entonces yo pensaba que el ítem La evolución del ítem iba a ser Fuego-oscuridad o algo así Y resultó que no Solo es fuego Pero ya yo creo que ya yo elegí el principal que voy a usar en esa generación Así que no, por eso no me preocupo Y me ha reducido en el combate Ah no leí, no No importa Ah ya nomás Por lo menos ya después de esto Ya nomás faltan dos capítulos de... Te permitirá usar un vuelo fuera de batalla Para... Desplazarte en lugares que ya visitaste Toma esto M-T-98 La M-T-98 tiene llamarada Es un poderoso ataque de fuego Que puede quemar al oponente Es intensamente fuerte Y dice inmensa, pero bueno Como tú Si piensas ir a Pornicol Debes atravesar Bo Es Bo ¿Por qué ahora ponen bosque como Bo en vez de bosque? Hasta la ciudad tropical Ten cuidado Pues sí, entonces como ya decía Ya yo sé que principal voy a elegir en... En Sun and Moon así Es por gusto Ya nada va a hacer cambiar mi opinión Y creo que aquí decidí enseñarle llamarada A chica Ya que en verdad Eso lo ayudaría bastante Y es mucho mejor cada cosa Así que A pesar de que además tiene 5 de PP Es solo que nunca me ha gustado de... De Fire Blast Pero... ¿Qué voy a hacer? Es mejor Y es la única técnica de fuego que puedo enseñar Así que vamos a... Creo que... Creo que les dije que la ibas a encontrar en el centro Pokémon O algo así O iba a ver si alguien le podía enseñar Ah ¿Qué estoy haciendo? Estoy caminando por ahí Creo que todavía no es ese momento Es que... Tengo... Tengo que enseñarle vuelo a alguien Pero... Creo que eso lo hago más adelante Vamos primero a pasar el bosque... Expo En donde nos raptaron la última vez Para irnos a las aguas temporales Pero... ¿Cuándo voy a decidir usar un maldito repelente? Oh Si demoro Estas peleas están demorando más que... ¿Por qué estoy yendo para allá? Ya yo fui para allá A ver Vamos a salir de aquí Pero en verdad Un bosque... Un bosque que tenga Pokémon psíquicos Eso sí sería horrible En un juego normal de Pokémon Sería... Espameable... Todo el mundo tendría Pokémon psíquicos En su equipo En los laterales del santuario Hay un grabado de rezos Y agradecimientos de personas ¿Quieres escribir algo? ¿Qué grabas? Hey, envuelvas un amarillo Ah, ¿qué escribo? Ma... No Guaaaaa... O sea... En serio Ay A veces sí soy tonto Y no me doy ni cuenta Qué tontería Ok, vamos a seguir adelante Oh, vamos a que nos reten Nunca he usado uno de estos Veldum Tal vez en algún momento He usado uno Pero ahora mismo no Porque ya tengo Pokémon psíquico Así que Vamos a pelear Conte este entrenador Aquí rapidito Preveo ganar Que pre... Yo no sé qué previsión estás viendo Pero... No es la correcta Lo siento Ay, hablando de previsiones Ahora que recuerdo Recuerdo qué pasó aquí Fue bien gracioso Y... ¡Manto espejo! Bueno Sí Este guayno Destruyó a nuestra chica Ah Bueno Yo quería entrenar a chica Pero qué se va a hacer Así que acabemos Los compó a la sombra Y vámonos adelante Creo que estaba... Estaba bravo aquí Porque me va a... Le ganaron a mi chica Así que por eso Estaba acelerándolo todo Creo que deberían quedar Dos entrenadores, creo O uno No sé ¡Cadabra! ¡Cadabra! A ver Eso... Esta piedra Tengo que investigar Para qué sirve Ni siquiera sé Cómo se llama en inglés Pero... Supuestamente evoluciona Un Pokémon Pero no sé cuál Tengo que... Mirar eso ¿Verdad? Ok ¿Qué hacemos? Ok, vamos a ver Estoy al límite Porque puedo Comunicarme con mis Pokémon Telepáticamente Yo también puedo Comunicarme con mis Pokémon Telepáticamente Mira que ni les hablo Cuando... Cuando ataco Nada más Elijo en un menú Que está en mi mente Los ataques Y ellos atacan Tiene suena Energía anterior Es como un Pokémon GO Que nada más le... Nada más le pego así Con el dedo Y atacan ¡Yay! Vamos a salir De este bosque Al fin Parque Tropical ¡No! Yo no quería Mirar el mapa Creo que aquí Me puse a ver ¡Uh! Un vibro Este es un Pokémon Que probablemente Hubiera tenido Mi equipo Si no hubiera tenido Ya un dragón Y un Skraggy Probablemente otro Pokémon Que también pude haber tenido Mi equipo No sé Ay Nos estamos Parece que El equipo fusión Nos está bloqueando Acá menos A ver ¿Qué exactamente Hay que hacer Contra ellos? ¡Ay! Pero ya Que me dejen de retar Nadie entra Ni sale De Ciudad Tropical La única manera Es usando vuelo ¡Wow! Gracias por darme La pista Del milenio ¿Eh? Lastimosamente No tengo nadie Que tenga vuelo Así que probablemente Yo creo que aquí Corté y regresé Al pueblo para Caminando Porque no tengo otra Ya que No tengo ningún Pokémon Que puedo volar Porque Todavía no ha evolucionado Uno Ok Creo que No sé si aquí Ya lo hizo No Ah, sí, sí, sí Ya le enseñé Vuelo a A Huntskrow Porque el único Pokémon De vuelo Que tenía Así que Vámonos A Ciudad Tropical No, allá no Allá no Mabdi Acá Mabdi Abajo Abajo No, ahí no No Ahí Eso Buen chico Uy Eso era un Piyoto Piyot Mabdi Estoy muy contento De verte El equipo fusión Está a punto De poner su plan En acción Mi padre Quería atrapar A Dialga Y A Giratina Y a Palkia No Qué racismo Por lo que sé En la C Encantada Torre temporal Y Ar espacial Es donde deberían Despertar el frío Él me encargó De capturar a Dialga He He contactado Con Con Blake Él está yendo Va por Giratina Podrías ir Tú al Ar espacial Y salvar a Palkia Está al sur de aquí Yo mejor me voy Piyot Vuelo Es el único En verdad Que tiene Un Piyot Y vuela Vamos a ver Qué más hay En este pueblo Porque Acabamos de llegar ¿No? Ok Siempre quiero poner Chico de primero Porque es que En verdad Quiero que evolucione Necesito que evolucione Pero le falta Demasiado Casi 10 niveles Ah 12 en verdad Para ser exacto Vete a casa Y estate allí Hasta que acabemos Ok Algo Algo aquí pasa Que es muy Gracioso La verdad Miren este gimnasio Miren No tiene nadie Enfrente No tiene nadie En la puerta No tiene nada Esas casas tampoco Y de repente Me da por entrar A esta casa Y no hay nadie Y salgo Y ahora hay gente En las puertas Ah Esto es como Deberían poner La música de 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 Del pueblo ¿Cómo se llama? El de la música Que me da miedo Eh Chusumera Se me olvidó Pueblo Se me olvidó Vamos a romper Esta piedra Para conseguir una MT3 Giga drenado Esa es una buena técnica De verdad A mi siempre me ha gustado El problema también Es que tiene muy pocos Es PP Es el único problema Con las técnicas De muy fuertes Lastimosamente Igual no le puedo enseñar Esto a nadie No tengo ningún Porque lo planta Ok Vamos a seguir adelante Entonces O atrás Mejor dicho Porque adelante No puedo seguir Creo que aquí Lo único que queda Es ir a la playa Así que vamos a arrestar A estos Nerds Nadie pisa La playa Ordena este Michael Aléjate Del hocico De aquí Ah espera Tu hocico De aquí Niño Niña Wow Este Pokémon Los cuales A los dos Les afecta Cierto ataque Que voy a usar Ahorita No ese no No ese tampoco No ese tampoco No Este Terremoto Como dicen por ahí Esto se va a descontrolar No es mentira Ya acabemos con estos bichos Que yo creo que después de esto Ya corte el capítulo Porque ya no me faltan Como 42 segundos Así que Lo único que no me gusta De este pueblo En verdad Es que No hay ningún Centro Pokémon Así que cada vez Que me quería curar Tenía que volar a otro pueblo Y regresar Lo cual es un poquitito Estresante Pero Supongo que hay una razón Para eso No sé Hasta la fecha No me he enterado Pero creo que ya Aquí vamos a cortar el capítulo En un par de segundos Así que Voy a darle como 10 segundos más Si Supongo que aquí lo voy a cortar Así que Si les gustó este capítulo Recuerden siempre Dejanme me gusta Y recuerden siempre Seguir sus sueños Este fue Maldi Y nos vemos Pronto